Pues de antemano, gracias por la entrevista tu nombre. Cristian Rojas Castro. ¿Qué cargo desempeñas? Soy presidente de la Federación Mexicana de Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y Seguridad Ocupacional. ¿Qué nos puedes platicar que se te va a dar un reconocimiento de qué? Nos van a entregar de la Red Nacional de Seguridad Pública el día 19 de enero a las 10 de la mañana. Nos van a entregar el nombramiento de delegados nacionales de la red, en el cual vamos a estar trabajando conjuntamente la Red Nacional de Seguridad Pública y la Federación Mexicana de Protección Civil en algunos temas de prevención del delito, asimismo también en prevención de desastres. Y vamos a estar dando capacitaciones a nivel nacional en algunos estados ya en materia de prevención y protección civil. Sergio Iván Torres nos ha invitado precisamente a esta red y de igual forma nosotros vamos a otorgarle su nombramiento como socio honorario de la Federación Mexicana y vamos a estar trabajando en conjunto con ayuntamientos y gobiernos de los estados para poder capacitar a todo el personal operativo de los cuerpos de emergencia a nivel nacional. Por último, ¿qué otra cosa nos puedes comentar? Hacer la invitación para tu reconocimiento. Invitamos a todos los interesados en el tema de prevención del delito y seguridad pública a que nos acompañen este 19 de enero a las 10 de la mañana en el Hotel Posada Señorial en donde ahí vamos a tener la presencia de grandes ponentes en un taller de trabajo con duración de 6 horas y es completamente gratuito el taller. No se está cobrando ningún ingreso ni nada y ahí vamos a hablar las plataformas de internet para primeros respondientes en seguridad y prevención.